qué tal cómo están bienvenidos a tiempo que necesita para hablar de toda la actualidad que rodea al jerez deportivo del primer equipo de la cantera del fútbol sala en una semana especial para algunos triste para otros pero en una semana que no va a dejar de alguna manera indiferente a nadie porque este domingo a las 12 del mediodía con las cámaras de 7 televisión en directo se van a enfrentar el jerez deportivo fútbol club y el jerez club deportivo a ser a priori un auténtico partidazo de lo mejorcito que se puede ver en tercera división española con dos grandes equipos con dos aficiones y sobre todo con un ambiente espectacular en cuanto a fútbol aunque ya sabemos que el partido lamentablemente se va a tener que jugar a puerta cerrar en definitiva un tremendo partidazo y vamos a hablar hoy en tiempo crecista con los dueños de alguna manera de la banda izquierda del jerez deportivo fútbol club como son antonio bello y frank abelea antonio frank qué tal bienvenidos hola buenas tardes bueno antonio como capitán del jerez deportivo no sé si esta semana te ha tocado rebajar un poquito la tensión o el cierto nerviosismo que pudiera ver en el vestuario por este partido que se avecina nerviosismo no sigue es verdad que se palpa que la gente te hace ver que es un partido especial aunque para nosotros si te digo la verdad uno más la semana como uno más aunque parezca un tópico y bueno estamos intentando llevar la semana lo más normal posible y llegar domingo igual que cuando jugamos con ceuta igual que jugaremos la semana que viene frank se ha preparado entonces la semana como un partido más sin echar mucha cuenta al ruido que hay fuera con muchos medios de comunicación la prensa que habla de derbi entre comillas entre el jerez deportivo fútbol y el jerez club deportivo os habéis aislado de alguna manera de todo eso no y habéis trabajado con normalidad si la verdad que nosotros trabajamos día a día y al fin y al cabo nosotros trabajamos toda la semana para el partido el domingo que como ha dicho bello es un partido tres puntos la verdad que es un derbi es una cosa atípica aquí que al fin y al cabo es un partido diferente pero que nosotros vamos a trabajarlo para sacar los tres puntos y la semana que viene un partido igual que se pueden sacar los tres puntos igual y antonio el partido a priori va a ser muy complicado y seguramente desde los más igualados que se han disputado con él con el jerez deportivo porque ellos esta temporada así que sí que se han reforzado muy bien el jerez deportivo fútbol mantiene prácticamente el nivel del equipo que tenía la temporada pasada incluso lo mejora pero yo sí que han dado un salto no yo creo que sí yo creo que es el mejor equipo del jerez club deportivo desde que yo estoy aquí el enfrentamiento que llevamos y demás yo creo que han firmado bastante bien que han fichado jugadores contrastados de otra categoría y eso está claro que se nota se nota y más en este tipo de partidos donde hay más tensión de la cuenta quizás bueno son gente que sabe está más tranquila que sabe mantener los nervios y de esa experiencia pues al fin y al cabo se nota pero que nosotros también tenemos jugadores así que hemos venido a otras categorías y yo creo que será un partido muy igualado la atención frank ahí puede estar también la clave del partido no el templar los nervios no el saber que es un partido más que son tres puntos no que la temporada al final no la va a determinar ese partido no porque eso puede condicionar de alguna manera el encuentro por supuesto nosotros tenemos que salir como si fuera como tú has dicho un partido normal al fin y al cabo es que un partido normal tenemos que sacar los tres puntos y es verdad lo que comentado antes el jerez ha hecho buen equipo pero nosotros sabemos que no con nuestras armas que tenemos y con el saber de cada uno tenemos que se ha perdido delante y antonio a ti como jerezano que te dice este este partido no porque quien lo iba a imaginar no hace unos años que estaríamos hablando de esta situación de ese derbi que que cataloga la prensa que a mí no me gusta llamarlo así porque tampoco lo veo que sea directamente así no al final es una misma ficción prácticamente dividida tú como lo ves que te dice este partido a mí la verdad que no me gusta tampoco lo del tema de la prensa de que lo catalogo como un derbi quizás es para intentar meter más cizaña de la que hay entre para engrandar el partido un poquito si entre los dos clubes entre ya aficionados de jerez que han compartido equipo durante muchos años y que por algunas circunstancias pues hay gente que creyó en un proyecto nuevo que lo fundaron ellos pero que de ahí a que sea un derbi o que sea un enfrentamiento tal como como se está diciendo estos años yo creo que al final se está en como te estoy diciendo siendo más cizaña de la cuenta al final hay más enfrentamiento de la cuenta porque calentamos más el partido cuando lo que yo creo que bueno que hay que respetar las dos opiniones los aficionados que se quedaron con el club deportivo y los que crearon el nuestro nuestro club y a partir de ir de respeto bueno que sea un partido más que la gente disfrute que sea una fiesta de fútbol no que llevemos cada vez que nos enfrentemos a que se ha hecho una guerra yo te voy a decir no porque tú al final que eres capitán del jerez que lo vives desde dentro como ves el nivel de crispación está está muy alto en la ciudad no y decía esto el otro día en viva jerez tenemos demasiados problemas en jerez no como para pelearnos ahora por el fútbol está claro y además lo dije el año pasado también que es que hay más crispación hay más pelea más enfrentamiento fuera del campo que en el mismo partido al final son los jugadores los conocemos casi todos está claro que cuando empiece el partido los dos equipos van a dar el 100% evidentemente pero como cualquier otro no por ser contra el club deportivo yo voy a estar extra motivado había intentado más no no si al final es con normalidad claro con normalidad y lo que tenemos que intentar de tratar los jugadores sobre todo y a ver si las aficiones lo podemos conseguir también es darle normalidad al asunto que se respetan las dos aficiones y que como dije ya el otro día que tenemos bastantes problemas ya como para crear otro problema por el fútbol en la ciudad efectivamente no el fútbol no puede ser un problema y no puede dividir todo lo contrario en todo caso debe de unir y decía antonio frank que al final conocéis a muchos jugadores del jerez club deportivo tú mismo me decías antes que habías coincidido con con chuma por ejemplo en otro de los grandes fichajes del jerez club deportivo si yo coincidí con chuma en el córdoba y tengo una gran amistad la verdad que lo considero como un amigo y al fin y al cabo lo que dice lo que dice bello al fin y al cabo hay que tener una amistad sana y claro cuando vamos al partido a partir de las doce no hay amigos la verdad que son rivales intentamos sacar los tres puntos y después cuando de eso nos daremos la mano un abrazo y cada uno pues pues a su parcela donde crees tú frank que puede estar la clave del partido porque llega el jerez deportivo fútbol club que sólo ha encajado goles en un partido en lebrija con mucha seguridad defensiva y llega el jerez deportivo fútbol club que el jerez deportivo que destaca sobre todo en el aspecto goleador de momento es el equipo más goleador de este subgrupo con siete goles pues yo creo que se contrasten pues yo creo que va a ser los mínimos detalles y los mínimos detalles cualquier jugada balón parado cualquier fallo defensivo va a penalizar tanto a un equipo como a otro porque al fin y al cabo hay jugadores tanto en el equipo en el otro como nuestro que lleva muchos partidos ya en terceras y otras categorías superiores y al final cabo se va a decir en esos pequeños detalles y antonio como está haciendo trabajar con perez herrera porque te escuchaba hablar de la profesionalidad no sólo de él sino de todo su cuerpo técnico no desde dar y rodríguez de latienza como está haciendo trabajar con jose pues a mí me ha sorprendido gratamente y mira que es difícil porque nunca escuchaba hablar de josé herrera pero sí es verdad que el trato diario ya no sólo como como entrenador sino como persona hace que todavía sea más fácil trabajar con él que esté más a gusto y la verdad que la plantilla está encantada y una apuesta fuerte no que está haciendo el entrenador de la mano del club por la cantera no me decía antes frank que prácticamente a diario hay 67 canteranos entrenando con el primer equipo sí además yo creo que el entrenamiento diario se nota que los niños están cogiendo nivel que poco a poco van progresando que van creciendo y yo creo que a esa edad el que tengo un entrenador que te dé tanta confianza que te dé el entrenamiento a diario claro te hace te ayuda a mejorar y que los niños pues se sientan más cómodos y por ejemplo tú frank que tienes ya más experiencia algún tipo de consejo que le des a los canteranos oa beni que por ejemplo comparte tu posición algo que le digas habitualmente o en lo que insistas pues nada él tiene él sabe que tiene un entrenador que va a apostar que van a apostar por la cantera él tiene que tener paciencia él tiene sabiendo que él tiene un tiene calidad pero tanto beni como basto juana tienen nivel suficiente para jugar en cualquier equipo de la tercera y yo creo que con paciencia seguro que llega y antonio se se habla o se empieza a hablar un poquito aunque sólo llevamos cuatro partidos de la falta de gol del equipo muy pronto no para sacar ese tipo de conclusiones bueno yo creo que las notas se ponen a final de liga si empezamos ya otra vez con lo mismo de la falta de gol yo creo que tenemos dos delanteros que quisiera tenerlo cualquier equipo de la categoría y la zona ofensiva pues yo no sé cuántas ocasiones estamos creando por partido si es que es una locura la llegada que tenemos entonces a mí la verdad que no me preocupa nada yo espero que nos pongan la notación de liga y seguro que va a estar la gente contenta y el domingo ya sabemos que la afición no va a poder estar sí que va a haber un recibimiento no parece a las nueve y media en la sede del club eso es importante aunque luego se juega puerta cerrada no pero ese aliento antes de entrar al templo viene bien no si además nosotros que somos un equipo que respetando los demás equipos del grupo por supuesto que he contado mucho con nuestra afición porque vayamos donde vayamos siempre siempre teníamos con nosotros entonces el hecho de jugar con la puerta vacía por claro quieres que no por lo notamos un poco más pero bueno está claro que siempre ellos hacen algún tipo de gesto como cuando fuimos el play yo en la salida bonita despedida de aquí claro siempre hace algún tipo de gesto para que nos notemos cerca y nosotros por supuesto que sólo agradecemos de corazón y que intentaremos brindarle la victoria no sé si te parece frank mucha ventaja o eso gran ventaja para el club deportivo el hecho de que hoy el domingo juegue sin sin público en chapín hombre para ello claro que es ventaja porque al fin y al cabo la el jugador número 12 como yo digo a los compañeros son ellos porque gracias a las tres mil o cuatro mil o dos mil garganta que van a chapín lo vamos a echar de menos porque al fin y al cabo nuestra afición en los que empujan es por ejemplo cuando miras a cualquier tribuna o algo el aliento el último aliento y la última carrera pues mira ello y se te pasa y bello para terminar que partido intuyes que ha partido prevé como te lo imaginas en tu cabeza pues yo me prevé un partido igualado muy táctico que como ha dicho fragante que se va a decidir por los pequeños detalles aunque yo confío que si nosotros el mayor rival que tenemos siempre no sólo en este partido vamos a nosotros mismos si nosotros salimos centrados y haciendo las cosas que estamos que estamos trabajando diario yo creo que los tres puntos no podemos quedar pues antonio bello frank ávila gracias por estar en tiempos carecistas estamos tratados ahí estaban los dos jugadores de la primera plantilla del jerez deportivo fútbol club antonio bello el capitán y frank ávila del jerez deportivo fútbol club y precisamente nos vamos a quedar con el resumen de lo que fue el último partido entre el jerez deportivo fútbol club y el jerez deportivo del jerez deportivo que además ha sido estampo Pues ahí estaba esa gran victoria del Jerez Deportivo sobre el Jerez Club Deportivo en ese último partido disputado el pasado marzo. Gran victoria la que cosechó en su momento el Jerez Deportivo y del primer equipo. Vamos a pasar ahora a la cantera para analizar esa gran victoria del juvenil frente al Sporting de Ceuta y para hablar también de esa derrota frente al Jerez B y de todo lo que acontece a la cantera. Y para ello nada mejor que recibir la noche de hoy a Juan Carlos Ramírez, director de cantera. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, sistema complicado ahora para la cantera, para los chavales, con esa última publicación de la federación donde se limitaba el horario a los menores de 16 años hasta las 6 de la tarde. ¿Cómo se está reestructurando todo en el club? Pues la verdad que una semana de bastante incertidumbre, semanas diría yo, porque bueno, cada semana o cada 15 días siempre hay un boja nuevo, siempre hay una circula de afirmación y como tú bien dicho, bueno, pues ahora mismo las limitaciones que tenemos hasta las 6 de la tarde de entrenar de cadete hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos haciendo milagros metiendo el cadete A, cadete B, los dos infantiles y el eleving A hasta las 6 de la tarde, también ayudándonos de instalaciones de fuera, como el Corner 4, como el Fun Center y a partir de las 6, pues sí, la verdad que tienen más libertad de horario y de campo el Junil A, el Jerez B y el Junil B. Y ante esta situación, Juan Carlos, ¿qué futuro se satisba, no? Porque cuando iban a empezar a rodar ya algunos equipos en competición oficial, ¿llega este parón? ¿Se os ha comunicado algo y alguna previsión de que se pueda retomar próximamente las competiciones provinciales? Que vamos por publicaciones del BOJA, publicaciones del BOJA, limitaciones de la Junta y después, pues al día siguiente, pues sale una circula de federación, ¿no? Como tú dices, pues el Junil B tiene que haber empezado el 8, el cadete el 14, el infantil A el 22, la ley venga en teoría debe empezar el 28 y bueno, y es una incógnita todo. La verdad que es lo que prima en la salud, porque estamos en unas cifras muy malas, pero ahora todo es un incógnite, bueno, y con esa incertidumbre de que al final en otras provincias sí se está ahogando, ¿no? En Málaga llevan ya cuatro semanas todas las competiciones, en Granada que han estado también con unos números muy malos también, y aquí, bueno, aquí solo se está ahogando en Cadillac, en la primera andaluza. Así es, ¿no? De momento la primera andaluza y respetamos también las competiciones estatales, por eso el juvenil A sigue compitiendo, gran victoria ante el Sporting de Ceuta, segunda ya para el equipo de Ángel Fernández, bueno, ilusionante, ¿no? También esta campaña para el juvenil A, que la temporada pasada costó mucho, pero consiguió mantener la categoría, ¿no? Y que de momento ha empezado muy bien, ¿no? Sí, la verdad que, como tú dices, una temporada bastante ilusionante dentro de todo lo malo que hay, porque, bueno, empieza muy tarde, con mucha incertidumbre, con el tema del protocolo del COVID, siempre estamos pendientes de que algún niño intentamos que no lo pille, bueno. Por cierto, te iba a preguntar, perdona, Juan Carlos, ¿cómo está el chaval del juvenil aquello positivo? Bien, ya ha recibido el alta, y bueno, y esta semana hemos tenido ahora mismo, allí tuvimos otro caso positivo en la plantilla, pero ahora con el tema de los test estatales de las categorías nacionales, pues con el mínimo de jugadores se puede jugar, entonces, bueno, y en la anterior, hace dos semanas suspendimos el partido porque dimos un positivo, que era este chaval Víctor, que ya está bien, y ahora mismo pues ha dado color, ¿no? También está el positivo, bueno, la plantilla está bien, la federación no ha comunicado que si solo hay un positivo y el resto está bien, pues a jugar, y este sábado jugaremos en Algeciras. Efectivamente, ¿no? El sábado a las once y media, ¿no? Creo que es, frente a la Algeciras, que llega casi muy, muy parejo al Jerez Deportivo, ¿no? Nosotros con seis puntos, ellos con cinco, partido equilibrado, partido complicado. Sí, la verdad que es una temporada, como tú dices, bastante igualada dentro de esta incertidumbre, bastante corta, porque como son nueve partidos en su grupo, entonces hay que cada vez de hacer los partidos más importantes, ¿no? Bueno, y sobre todo por el factor este que a mí en cualquier día la Liga se puede terminar, ¿no? Hay que jugar al 50%, ¿no? Para que cuente. Sí, 50% para que cuente toda la temporada. Ahora mismo estamos bien, porque los dos partidos de casa los hemos ganado, llevamos seis puntos en tres semanas, perdimos el primer partido con el Balón de Cádiz, que el equipo estuvo bastante bien, y bueno, y ahora veremos con la decirle que siempre es un rival que lleva bastantes años yo también en Liga Nacional y que siempre es un rival bastante duro. Y esta pasada jornada también compitió el Jerez B, que concedió la primera derrota frente a Lubrique, y eso que recuperaba a Francis a gente que venía participando con el primer equipo, ¿no? Como Juana, como Curro, como Beni, como Basto, y sin embargo, cayeron derrotados. También esto muestra un poquito la dificultad de esta competición, lo difícil que es, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, que Lubrique hizo un muy buen partido, nosotros es verdad que estuvimos regulados, no nos adaptamos sobre todo a las dimensiones del campo, y al final, bueno, pues estuvimos mal en general, tuvimos un mal día, y bueno, la derrota pues fue bastante justa, y como tú dices, esta liga al final es igual que el Gunil, bastante corta, y tenemos que apretar mucho para que, para estar ahí arriba y se nos escapen los menos puntos posibles. Un Jerez B que de momento ha perdido el liderato, lo ha recuperado la Roteña, pero también no hay mucha expectación y se le ha puesto mucho mimo a la construcción de ese Jerez B, que este año se ha armado muy bien para competir, para debutar en primera andaluza. ¿Qué objetivo se le marca al Jerez B? Porque tuvimos aquí a Francis, él no quería hablar de ascenso ni imponer esa obligación al Jerez B de ascenso, pero sí que por lo menos es un equipo como para ilusionarse y como para estar arriba luchando por cosas bonitas. Sí, sobre todo a nivel ya de club, que cuanto más canteros debuten con el primer equipo, pues es nuestro objetivo principal, que además lo estamos consiguiendo, hay muchos que están entrando a las órdenes de José, y sobre todo ya a nivel grupal o a nivel competitivo de equipo, pues está lo más arriba posible, intentar por lo menos estar en la segunda fase, que es la fase de ascenso, y bueno, y a partir de ahí puede competir dignamente, como tú dices. Esta semana, otro rival complicado, la Algaida, ¿no? Sí, la Algaida, que bueno, tiene bastantes jugadores que han estado en nuestra cantera, sobre todo en la época de Juni en el Liga Nacional, y es un rival que también es bastante duro, lleva tres empates y una victoria, de momento no ha perdido y bueno, esperemos que sea la primera derrota aquí en la Gran del Sábado. Y a nivel personal, Juan Carlos, ¿cómo te has tomado la llegada de Pérez Herrera? Un técnico que parece fijarse mucho en la cantera, ¿no? Supongo que para ti como responsable de la cantera, pues eso es un factor a tener en cuenta, ¿no? Y ayuda mucho a la hora de trabajar, de planificar y sobre todo de apostar por la gente joven. A mí personalmente estoy encantado, la verdad que bueno, que en los pocos meses que él lleva aquí trabajando en el club, ha dado una vida a la cantera que hace años que no se le daba, y bueno, y trata muy bien a los cantenados, trata muy bien a todo el personal de cantera, y la verdad que desde aquí agradecerle su trato y lo que está haciendo por la cantera y por esa labor que al final el cantero se vea reflejado que puede llegar al primer equipo. Y Juan Carlos, para ir terminando, para ir cerrando, son muchos equipos de cantera los que tiene el Jerez Deportivo, porque la verdad que en ese aspecto no se para de crecer. ¿Algún objetivo personal que te marques esta temporada al frente de la cantera? Bueno, yo al final, competitivamente que el Jerez ve, lo que te he dicho, intentamos que a ver si puede estar la segunda fase de ascenso, y ojalá el año 20 esté en división o no, que el Liga Nacional se salve, que mantenga otra vez la categoría, y a partir de ahí que bueno, que todas compitamos, que todos podamos competir, que los niños se diviertan y al final esto del COVID se vaya yendo. Pues Juan Carlos Ramírez, gracias por estar aquí, mucha suerte para toda la temporada, ojalá que todos los equipos de cantera puedan competir, porque eso será buena señal, y nada, seguir compitiendo, seguir dando guerra, y ojalá, como tú dices, que todos los equipos de cantera consigan sus objetivos. A ti eso, muchas gracias. Pues ahí estaba Juan Carlos Ramírez, el director de cantera del Jerez Deportivo, nosotros que ponemos el punto y final al programa, lo que es el cierre del programa, y a la vez el inicio de una previa que se prolongará hasta el próximo domingo, cuando el Colegio Joseviano del Río Lozano decrete el inicio del partido. Hasta entonces, vamos a leer declaraciones, a escuchar y ver comentarios que seguramente incendiarán las redes, buscando guerras absurdas que no conducen a nada, por eso entiendo que el camino debe ser el cierre perimetral, que cada individuo debe brindarse a sí mismo para tener respeto, ¿no?, al socio del Jerez Deportivo, indistintamente, ¿no?, de que su condición de socio le haga ver las cosas desde un prisma más continuista, es decir, desde el Jerez Club Deportivo o desde una visión más periférica donde se rompe con lo establecido y se buscan unos valores de libertad, como puede ser el Jerez Deportivo o Fútbol Club, ¿no?, porque si en Jerez se pudiera medir el nivel de crispación, seguramente estaríamos en el nivel 4 de alerta, y ni unos son mejores, ni otros son peores. Hay que tener en cuenta que al final cada uno busca lo que cree conveniente para sí mismo, en este caso es un mismo sentimiento, ¿no?, que se bifurca en dos vertientes, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, que de alguna manera quieren dar oxígeno al sentimiento del jerecismo, ¿no? Decía Ortega, sed, yo soy yo en mis circunstancias y probablemente eso pueda pensar cada jerecista. El próximo domingo, por séptima vez, se enfrentarán el Jerez Deportivo y el Jerez Club Deportivo. Podrá ganar el Jerez Deportivo Fútbol Club o incluso hacerlo por primera vez el Jerez Club Deportivo, pero de alguna manera, y creo que en esto coincidimos todos, habremos perdido un poco. Por eso, para este domingo solo les voy a pedir una cosa. Cuando se cumplen 25 años del brutal asesinato de Juan Holgado, pensemos en una cosa, pensemos más en lo que nos une que en lo que nos separa. Nada más, respeto, salud, jerecismo y libertad. Buenas noches. Buenas noches.